¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a hoy, comunicólogo, y este especial para RIT TV. Oigan, pues vamos a platicar de Morena, tiene cada día más desmorenos. Es que se van a acabar entre ellos solos. Y no estoy hablando de Ricardo Monreal, que ya sabemos que él trae otro rock and roll, que sí pertenece a Morena, pero ya ha dejado más que claro que ya no está tan cercano al liderazgo que tiene dentro de Morena, porque dicho sea de paso, te guste, no te guste, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un líder que está terminando siendo un payaso, es otra cosa. Inició como un gran líder y terminando como un payaso, a diferencia, por ejemplo, de Zelensky, que era un payaso y que está terminando como líder. Cosas completamente distintas. Pero dentro de Morena, pues existen diferentes personajes que sus pilares de construcción, es decir, lo que los hacen como seres humanos, pues tienen diferentes intereses, y al momento de que ese líder, el desmueve López Obrador, pues ya se está acabando, pues están volteando a ver sus propios intereses, y ahí es donde justamente Morena cada día tiene más desmorenos, y por eso se van a acabar. De eso justamente vamos a platicar, para que si tú eres miembro de la Legión del Rebusne, o conoces a alguien que sea parte de ese equipo, o secta, o como le quieran llamar, lo único que les puedo decir es, quédate a ver este video, porque hay declaraciones fuertísimas de cómo eran, cómo son, y cómo entre ellos solos, están despedorrando, y la otra, es que si tú conoces a alguien que sea de la Legión, mándale este video, mándale este video, y mira, ve cabrón, ve lo que estás defendiendo, y nada más se los dejo ahí, de eso vamos a platicar, va a estar bueno, va a estar bueno, así que, bienvenidos, soy comunicólogo y a RIT TV. Definitivamente, si algo tiene Morena, es que está, pues, hecho de diferentes personas. Personas que durante todo ese trayecto político que han tenido, tienen discursos que solitos se han matado hoy en la actualidad. Vamos a escuchar, primero que nada, el el senador Emilio Álvarez, es una participación del entonces senador Mario Delgado, el Ojitos, el que hoy es presidente de Morena, cuando en el dos mil diecisiete se opuso a la ley de seguridad interior, evidentemente, pues, con 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 Peña Nieto, cuando repudió dar poder ejecutivo, tras tareas de seguridad, y evidentemente, los de Morena, pues, se pusieron acá todos locos. De eso, agárrense, porque va a estar de locos esto que van a ver, y la declaratoria de Mario Delgado. Escucha muy bien esto. Camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar. Los muertos de Peña y Calderón suman más de doscientos diez mil. ¿Y cuántos llevan ya? Y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia. No mames, imagínate. Esta ley, lo único que garantiza, porque ya hace muchos años, Einstein nos dijo, que loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. ¿Por qué se sienten intelectuales utilizando esa pinche frase más trillada, cabrón, de ventabilidad de tiburón, carnal, o sea, enfócate, o sea, no puedes tener resultados distintos, haciendo siempre lo mismo. Les mama, ¿Va? Esta ley, lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Para el ejército mexicano tampoco son buenas noticias. ¿Por qué? Porque esta ley desaparece todo, el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales. La demanda para que sigan haciendo labores de seguridad pública va a aumentar y los va a seguir exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos. Esta declaratoria es idéntica, idéntica, a un video que van a ver en el canal de YouTube, en de Soy Comunicólogo, o en la página de Facebook de Soy Comunicólogo, que se llama Changoleón Legislativo, el changoleón siendo oposición y el changoleón ya estando en el poder. De verdad, vayan a ver ese video, se van a ir para atrás, los invito a que se vayan a suscribir a mi canal también de YouTube, aquí están abajo, en hashtag Soy Comunicólogo, y ahí me pueden encontrar. Pero sigamos escuchando al ojito, a ver qué otra frase matadora de Einstein nos ha bien. Aquí ya se ha dicho todo, creo que desde la sociedad civil nos han llegado muy buenos análisis y recomendaciones, el colectivo seguridad sin guerra, mis compañeros y compañeras el día de hoy aquí han dado excelentes argumentos. Yo prefiero utilizar mi tiempo para darle voz a quienes no la tienen. Esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran que no existieran, son las voces del dolor, son los costos de la seguridad militarizada. Y ahí pone Emilio Álvarez, pues la chica que recibió un balazo de un militar. Las viudas, las madres, los hermanos que lloran y reclaman la injusta muerte de sus familiares inocentes. Ahí lo escuchan a lojitos Mario Delgado. Bueno, en relación a todo esto, quiero ponerles en perspectiva, a la legión del rebusne, yo creo que esta imagen no sé si les queda claro, pero por esto, justamente, el el título del video de Morena tiene cada día más desmorenos, se van a acabar. Si algo sabemos de Morena, es que las fuerzas básicas son estos güeyes, del PRI, del PAN y del PRD. Sí, de todos los partidos políticos. Buenos, malos, me vale madre, pero de todos los partidos políticos. Entonces, déjenme por aquí abajo, por favor, legión del rebusne su comentario de, entonces, ¿quiénes integran al PRI ande de los corruptos de toda la vida? Aquí están. Es más, mira, aquí, aquí pegadito, aquí, despuesito de este güey, ahí hay uno. Mira, don Porfis es casi el que puso la primera piedra del PRI, cabrón, ¿no? Pero bueno, y el de hasta arriba no se diga, pero bueno. El caso es que aquí vemos en el PAN alguien que se llama Germán Martínez. Sí, Germán Martínez, mira, lo va a ser grande para que lo veas. Este compa que está aquí, donde está Manuel Espino, y Manuel Espino pues también fue presidente del PAN, pero ¿quién fue Germán Martínez? Ahí te va. Germán Martínez, actualmente es senador de la república, evidentemente por Morena. Fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, también con Morena. Fue presidente del Partido Acción Nacional del dos mil siete al dos mil nueve, y fue el secretario de la función pública con Felipe Calderón Hinojosa. Sí, para todo aquel de la legión del rebusne que piense que están libres de Felipe, aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Pero entonces, ¿qué es lo que Germán Martínez les tiene que decir a todos los senadores de Morena? Va a ser en dos videos, porque son dos diferentes tomas, y necesito que pongas particular, atención, en la soberana cagotiza que les presenta Germán Martínez a los senadores de Morena. Escucha muy bien. Y quieren que les diga, ¿qué decía el proyecto original de la constitución del cincuenta y siete? Eso es lo que acabó, eso que está en la del diecisiete, se puso en la del cincuenta y siete. El proyecto original para cualquier curioso constitucional, véanlo en el artículo ocho, el nueve, el diez, no recuerdo, el proyecto original que presentó el constituyente Arriaga del cincuenta y siete, falta leer un poco a Zarco y ya, dice que todo el poder militar debe estar subordinado al poder civil y punto. Punto. Ocho, nueve o diez, eh, del proyecto original. De eso se trata. Cada vez que gana el poder civil, lo pierde otro poder, el poder político, el poder económico, el poder eclesiástico, el poder militar. Álvarez, Juárez, Ocampo, de Goyado, Ignacio Ramírez, ¿qué le vamos a decir a su memoria? Nos está interpelando esos liberales, no los conservadores, no Maximiliano de Habsburgo. nos están interpelando los constituyentes del cincuenta y siete para darle poder civil, pleno al ciudadano, no a un soldado. Y si le vamos a dar poder a un soldado, se lo debemos dar en el marco de nuestra constitución y de nuestras leyes. No estoy en contra de las Fuerzas Armadas, pero estoy en contra de que cualquiera que trae uniforme de soldado, de capitán o de general sea decente por ese hecho. ¿Qué le van a decir a las víctimas de mil novecientos sesenta y ocho, señores de la izquierda, el ejército los mató. En el sesenta y ocho. Toma perro. ¿Qué le van a decir a Carlos Monsiváis? ¿Qué le van a decir a los del Alconazo en el setenta y uno? El ejército los mató. ¿Qué le van a decir en Guerrero? Porque el general Saavedra en el informe de Encinas, un general participó. Ahí es donde viene la segunda parte y escucha muy bien, porque esta primera parte fue como ejemplificar la cagotiza que viene a continuación, porque si tú crees que esto fue fuerte, un un wey de Morena, hablándole a los senadores de Morena por el tema de la militarización del país, escucha la segunda parte porque está increíble. Claro, el más cercano, el más alto militar. Y el general Saavedra, en el informe de Encinas, es el de Ayotzinapa. Está hablando sobre esta verdad que sacaron ahora los de Morena, desacreditándole la verdad histórica del PRI, que si bien las dos son idénticas, no, bueno, nada más le cambiaron, creo que una coma, cabrones. O sea, hasta un niño de primaria copia la tarea mejor para que el maestro no se dé cuenta, no mamen. Bueno, pues en relación a eso, Germán, pues, está increíble con este discurso, los militares, militares, hay militares leales a la república, leales a la constitución, leales a la ley, leales al ejército coahuilense de Venustiano Carranza, sí, señor. Hay militares leales, Felipe Ángeles, por supuesto, Gustavo Garmendi, el capitán Garmendia, claro que sí, pero también hay, y son palabras de Paco Ignacio Taibo, que recreó en el tiempo de sopilotes, también hay hijos de la chingada. ¿Escucharon bien hijos de su chingada madre? Pregúntenle a Paco Ignacio Taibo, que lo vean, que lo lean, en la escena trágica, cuando mataron a Madero, fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares, no todo el poder a los empresarios, ni todo el poder a los eclesiásticos. ¿Seguro que les quedó claro? O como decía también Pablo Ignacio Taibo, se las metieron doblada, camarada. Nada más así. Palabras textuales de Tabi Ignacio Taibo dos, porque luego me escriben y me dicen, es que dices muchas groserías, yo nada más estoy citando a lo que mucha gente defiende. Nada más. Entonces, déjame tus comentarios de qué es lo que piensas de esto que acabas de ver, porque Morena tiene cada día más desmorenos y se están acabando. Se están acabando porque su liderazgo se está terminando. Si bien su liderazgo tendrá un fin, o eso esperamos todos los mexicanos, tenga un fin dentro de dos años, estaría toda madre que muchos mexicanos sean conscientes de lo que estamos viviendo. Porque están acabándose entre ellos para quedarse en el poder. Porque si bien sigue la oleada de Morena, pero ya no la oleada de Andrés Manuel. Y entre ellos solo se van a acabar. Sacando el verdadero priismo y en la verdadera política de los años setentas. Machín, chingón, así como saben. Perrón de los ochentas, también chingón. Por ejemplo, este senador Germán Martínez fue militante del Partido Acción Nacional desde mil novecientos ochenta y ocho. ¿Panista? Creo que tiene mucha sangre de panista. Entonces, ¿Quiénes son los del PRIAN? Pinche chayotero. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, déjame tus comentarios de qué es lo que piensas, lo que acabas de ver, y cómo es que se están desmadrando, porque ya nada más no es Monreal, ya son varios que se están dando en la madre. Pregúntenle hasta el changoleón legislativo. ¿Cuándo, cómo se quejó cuando el presidente estaba dando su informe y que el cabrón de aquí nos tiene como sus pendejos, esperando a que mande el pinche palibrito? ¿No lo vieron? Ya les haré un video también de eso. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, déjenme su like, comparten este video, y jálense también para mi canal, por favor. Muchas gracias, cuídense mucho, y como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Bonito día. Chau, chau.